Hola, en este video les voy a enseñar a tocar la canción Fuego Dentro de mí de la serie Hora de Aventura. Esta canción es muy buena, es muy sencilla y además es muy corta. Y bueno, los acordes que vamos a utilizar por la canción son... Ok, el primer acorde que vamos a utilizar es un Sol mayor. El segundo acorde que vamos a utilizar es un Sol séptima. El tercero es un Do mayor. El cuarto es un Do mayor séptima. El quinto es un Do menor. El sexto es un Mi bemol. El séptimo es un Mi menor. Y el último es un Si séptima. Listo. El rasgueo que vamos a utilizar para la canción es... Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo y arriba. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo y arriba. Ese es el rasgueo que vamos a utilizar para la canción. Entonces la canción diría así... ¡Suscríbete! 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 Bueno y esa es toda la canción. Es muy corta que les había dicho y es muy sencilla la verdad. Y bueno es todo, espero que les sirva el video y que puedan tocarla. Y bueno gracias. ¡Suscríbete!